Una joven promesa del taekwondo, Victoria Heredia es campeona en competencias nacionales e internacionales, todo a los 18 años. La chica de 1.83 metros de estatura es cinco veces campeona de la Olimpiada Nacional y cuenta con ocho títulos a nivel nacional en su disciplina. Heredia es también subcampeona paraamericana, campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010. Victoria Heredia, originaria de Nuevo León, apenas empieza una carrera que promete ser de las más fructíferas en la historia de ese deporte mexicano.